En casos de Omicron podría crear variantes más peligrosas. Imaginaos que crea la variante Oritron, que la variante Omicron crea la Oritron, sería el descojono ya. Bueno, Paz Padilla, apunta, tienes que estar al tanto de cómo la OMS va nombrando las distintas variantes para ponerle un nuevo nombre, porque yo ya no me resigno a llamar a las cosas por el nombre que les pone la OMS, yo ya quiero que les pongas tu nombre. El... Perdón, pero estoy todavía un poco convalesciente. Quiero utilizar la denominación Padillensis. Y entonces, ¿la siguiente cuál será? Pues creo que es la TAU, ¿no? Después de Omicron. Tendría que mirar al alfabeto griego. Bien, podría crear variantes más peligrosas. Omicron avanza imparablemente por toda Europa, registrando récords de contagios. Aunque la OMS ha reconocido que los síntomas que provoca esta cepa no son especialmente graves. Entonces, doy fe porque acabo de pasarla. Y la verdad es que he tenido gripes muchísimo peores que esta de estos días. Ha sido... Fueron dos días algo jodidos porque estaba destrozado, pero nada más. No he tenido ni grandes toses, ni grandes fiebres más allá de un poco por la noche. Vamos, que a lo largo de mi vida he pasado gripes muchísimo peores que esta. Bien, que vamos, que no son muy graves. Sí, está muy preocupada porque puede crear variantes más peligrosas. La responsable de emergencias de la OMS, Catherine Smallwood, aseguró AFP que cuanto más se extienda la Omicron, más se transmite y más se replica y más probabilidades tiene de generar una nueva variante. Estamos en una fase muy peligrosa. Estamos viendo que las tasas de infección aumentan de forma muy significativa en Europa Occidental y el impacto total de esto aún no está claro. Y es que en las últimas horas se han registrado récords de contagios en Francia, Italia o Reino Unido, lo que ha obligado a los gobiernos a endurecer las medidas. Además, la experta de la OMS, la tal Smallwood, advirtió que la crisis sanitaria en el Reino Unido, provocada por la falta de personal ante la oleada de infecciones, podría repetirse en otros países europeos. Bien, vamos a ver, aquí creo que son ganas ya de meter miedo por meter miedo. Una de las cosas buenas que va a tener esta variante, que nos ha infectado a tantos y a tantos, y ya he perdido la cuenta de la gente que se ha contagiado por Omicron, que me lo han dicho, y que me he enterado, empezando por mí mismo, es que nos va a dejar bastante inmunizados de manera natural. Es decir, que nos va a aportar una protección extra, no solo ante esta variante, que por descontado yo la Omicron, la Oritron, no la vuelvo a pillar, pero la siguiente, la Tau, pongamos, estaré protegido, total o parcialmente. Y esto es lo que parece ser que la OMS no termina de entender. Es decir, los que se contagiaron de la Delta, hubo unos cuantos que se han vuelto a contagiar de la Omicron, pero la han pasado vista y no vista. Es decir, los que ya estaban inmunizados o protegidos por haber padecido la Delta, la Omicron ha sido poco menos que dos toses de noche. Así que, con esto, si sigue funcionando de la misma manera, todo es una hipótesis, evidentemente. No sabemos cómo va esto. Podéis seguir este curso, que las siguientes variantes sean más contagiosas, pero menos graves. Es decir, que la Tau nos encontremos que sea una Omicron, pues, que se contagie ya solo con mirarse, pero luego no te produzca nada o apenas nada. Y que además, si has padecido la Omicron, pues, te suceda menos todavía. Vamos, que te mire el coronavirus y se asuste, una cosa así. O puede suceder que tengamos una parecida a la Delta, pero claro, en ese caso sería menos contagiosa. Y, aun con todas, seguiríamos también los que hemos pasado la enfermedad, sumémosle las vacunas. En fin, son ganas de meter miedo a la gente. Un poco en lo que estamos desde hace bastante tiempo, no sé. Hace un mes, exactamente, estamos a 7 de enero, pues, el 7 de diciembre, que no lo recuerdo, por estas fechas, hace un mes, hice una contra en la calle, llamando la atención a mis propios colegas de oficio, diciéndoles que dejen de meter miedo al personal y de atemorizar a la gente, que ese no es su trabajo, que el trabajo de los periodistas es contar y explicar lo que pasa y poner las cosas en contexto. No, no meterle miedo a las viejitas. Bueno, a las viejitas en las que no son tan viejitas. Bien, con esto estamos otra vez de nuevo en las mismas, ¿no? Bueno, en este caso, la alarma parte de la OMS. Los mismos que hace dos años se negaron a declarar la pandemia y a decir que esto era grave. Recordémoslo. Una de las razones por las que Occidente reacciona de manera tan tardía a la pandemia, allá por febrero-marzo de 2020, fue porque la OMS andaba que no sabía muy bien, no quería tampoco ofender a los chinos. Así que, por favor, le pido a, no a Adhanom, que este tampoco ha dicho nada, pero sí al menos a esta mujer, a Smallwood, a Catherine Smallwood, que, bueno, pues que al menos sea escéptica, ¿no? Y que tenga en cuenta la cantidad de cosas positivas y de aspectos positivos que podemos extraer de todo esto. Bueno, aquí tenéis una noticia asociada. Omicron bate récord si supera los 2 millones de casos diarios globales. Es decir, estamos hablando de aquí, no sé de cuándo está la noticia, pero es que la gente se ha contagiado en, estamos hablando de millones de personas todos los días. En fin, tanto en cuanto a la población, no ya la del mundo, pero concretamente la de Europa, es limitada, pues termina contagiándose todo el mundo, prácticamente todo el mundo, lo que se suma a la seroprevalencia adquirida de variantes anteriores, que ya era, por cierto, muy alta. Así que, no sé, yo sinceramente esto lo veo con más optimismo que pesimismo. Ya son ganas de, pues, de atemorizar al personal. Pero bueno, ya sabéis que con esto de la COVID se ha creado toda una industria periodística. Hay incluso redactores que se han especializado en informaciones relativas a la pandemia. Y claro, quieren rentabilizar su inversión. Entonces, lo que quiero es informar de esto y además parece ser que sigue habiendo gente preocupada, especialmente gente mayor, que solo tiene acceso a la información mediante los programas de televisión, que, en fin, me da mucha lástima, pero es que es verdad. Si solo estás viendo la televisión, ya sabes, y ciertos programas de televisión, especialmente, con mucho sensacionalismo y tal, pues al final lo que sucede es que la percepción de la realidad de una parte de la población dista mucho de ser la adecuada. Perciben poco menos que ahí fuera hay una, pues eso, una amenaza inminente, ¿no? Que está el coronavirus en modo gigante y se los va a comer entero, los va a fagocitar, ¿no? Cuando en televisión les están dando a todas horas o en los propios periódicos informaciones de este jaez, que si esto es peligrosísimo, que si los hospitales hasta arriba, que si las UCI no sé qué, a pesar de que las UCI en ningún momento se han descontrolado. Porque, al final, y esto, en la contra lo ha explicado Andrea en infinidad de ocasiones. Ha dicho la clave, elemento fundamental, sobre el que debemos trabajar en este aspecto es la ocupación de los hospitales. No hay más. Ya está. En el caso de que a alguien no le suceda lo que a mí, que han sido tres días, sino que pongamos por caso que a mí esto me hubiera bajado realmente a los pulmones. Se me detuvo aquí. Ya está. Y hoy, pues, anduviese que no saturase oxígeno, que no pudiese respirar en condiciones. Bueno, pues voy a hacer lo que llamar a una ambulancia o irme yo al 12 de octubre para que me atendiesen y me hubieran ingresado. Bien, la clave es que cuando yo vaya o cualquiera vaya al 12 de octubre tenga una cama y tenga un respirador, en el caso de que lo necesite, ¿no? Y haya personal suficiente. Mientras no haya una presión excesiva en los hospitales, no tiene sentido. Ni preocuparse por los contagios, ni obsesionarse con 100.000 restricciones. Ni, por supuesto, obligar a la gente a llevar una mascarilla en la calle. En fin, que es de lo que estamos obligados en España desde las navidades. Desde, creo que fue el 24 de diciembre. Y todo pasa por ahí. Mientras los sistemas sanitarios resistan, y los sistemas sanitarios occidentales, por lo menos los europeos, esta última ola, ómicron, la han resistido sin problemas, te pueden decir, no, pero hemos tenido más trabajo de lo normal. Bueno, sí, claro. Es que estamos en una pandemia y hay un virus circulando por ahí. De cualquier manera, esto también nos debe hacer reflexionar otro tema, que no es menos importante. Relacionado con la enfermedad, aunque no necesariamente con esta, casi con cualquier enfermedad, hay un montón de enfermedades sueltas por ahí. Continuamente, están por todas partes las enfermedades, los virus, tal, en fin. Enfermedades de todo tipo, no son respiratorias, gastrointestinales, en fin, cutáneas. Vamos a estar, a partir de ahora, siguiendo todo tipo, cada mutación de cada virus que hay, que nos afecta a los seres humanos, a todas horas. Vamos a estar pendientes de cuánta gente hay ingresada por esto, por lo otro, por lo demás allá. Para vivir permanentemente acojonados y que, y pidiéndole a los políticos que, pues eso, que nos pongan tal o cual limitación en nuestra movilidad. No es ninguna tontería lo que os digo. Estamos con esta última variante, la Omicron, cuyas consecuencias son poco graves, y en este caso puedo hablar con conocimiento de causa, porque la acabo de pasar. Yo tampoco soy un crío, ¿eh? Es decir, no soy un veinteañero, ni mucho menos. Y la verdad es que ha sido, ya digo, una gripecilla, ¿no? Una gripe, ni mucho menos la más dura que he sufrido, dos días incómodos, pero vamos, que en ningún momento he temido por mi vida, ni nada por el estilo. Me sentía mal. Yo, la verdad, me pongo pocas veces malo. Llevaba, de hecho, años sin guardar cama, y el primer día estaba un poco, os diría, la verdad, hasta contrariado. Diciendo, no puede ser que esto me haya dejado aquí postrado, ¿no? Porque la última gripe, pues no sé si la pasé hace siete años, pero siete u ocho años, no me acuerdo. De hecho, a la contra nunca ha faltado por pillar una gripe en los últimos seis años. Si cada vez que tengamos, ya digo, una enfermedad de cualquier tipo, y hay un montón de ellas alrededor nuestro, vamos a darle a todas la misma cobertura mediática, vamos a tener la misma, van a ser objeto de la misma atención política, ojo, es que se nos puede envenenar el día a día con esto. Puede llegar a ser, esto es realmente algo invivible. Pero bueno, esto es lo que hay, lo de la Omicron lo estirarán como un chicle, mientras puedan, y cuando ya no puedan, pues entiendo yo que algo se les ocurrirá.